¿Cuáles son los factores que han influido para bien para que pueda hacer esta carrera y jugar tanto tiempo a un gran nivel? Estoy muy contento por ello. Yo estaba entrenando con el primer equipo porque habíamos tenido un partido de Copa Cataluña y habíamos jugado algunos y había ido bien y me dijo quédate entrenando con nosotros que nos vas a ayudar y me llamó a su despacho y me dijo ¿cómo estás? ¿Estás preparado para jugar o estás cagado o tienes miedo? Y le dije no hombre, claro que estoy preparado, pero claro yo salí de allí y estaba preparado mentalmente pero cuando me puse a pensar todo pues dije hostia que ha llegado el día ¿sabes? Y Sergio Busquets cuando queráis podemos comenzar con el turno de preguntas. Yo creo que soy un poco más tranquilo, más empático porque al final el ser capitán también te hace estar pendiente de todo y de todos, un poco más sensible, con niños siempre suele pasar. Bueno te enseñaban sobre todo el modelo de juego y luego a nivel extradeportivo o sea fuera de lo que es el campo yo creo que te enseñaban lo que significaba el Barça para muchos, había mucha gente nueva, gente que venía de fuera y el saber en el club en el que estabas, lo que representabas y sobre todo también la manera de comportarte y los valores eran muy importantes para todos. Hoy la gente joven está expuesta a otro tipo de de situaciones y de cosas que yo creo que se desvían un poco más del objetivo, ya sea representantes, marcas, redes sociales, son tantas tantas cosas que han evolucionado y han cambiado que ya yo creo que no van a salir ni los mismos futbolistas ni con la misma esencia o carácter porque es como un cambio generacional. Para mí es el mejor mediocentro que hayan visto mis ojos, el jugador más inteligente que he visto yo en mi carrera deportiva. No hay que obsesionarse en buscar dos jugadores iguales porque no lo han habido nunca. Xavi sabe muy bien que él se fue y no ha vuelto otro Xavi ni va a volver otro Iniesta y Leo se fue y no hay otro Leo en el mundo. Así que yo creo que hay que buscar un muy buen jugador que te dé muchas opciones en esa posición, una posición importante en la que tienes que tener controlado muchas cosas y tener muchas cualidades. Y aunque no sea igual seguro que va a dar un gran rendimiento y se va a adaptar muy bien. Es muy difícil. A nivel de títulos yo creo que la Champions en Wembley fue nuestro mejor partido en una final importante. A nivel de partidos yo creo que el 5-0 en Liga contra el Madrid también fue muy bueno porque no solo el resultado sino la superioridad y el disfrutar mucho jugando un partido de estas características que muchas veces o normalmente suelen ser igualados. El peor quizás es el 2-8 de la Champions en Lisboa por el COVID. Yo creo que que te hagan ocho goles y que suponga todo lo que supone en un partido de máximo nivel. Lo que sí sé es que voy a ir a otro lado a jugar, no voy a jugar en Europa. No sé si sería capaz de poder enfrentarme al Barça en un partido exigente. Así que no sé si estaré preparado pero bueno, me quiero centrar en jugar pero en un fútbol menos conocido, más tranquilo, vivir una nueva experiencia y al final lo primero de todo es la familia y tener una experiencia familiar nueva porque por suerte no he tenido que salir de mi casa, de mi zona de confort durante 15 años y bueno pues valoro eso. Tengo ganas de una experiencia familiar y luego pues valorar otras cosas, todo a nivel deportivo, económico, de calidad de vida. Si luego me puedo encontrar con algún ex compañero, ya sea Leo, Jordi, Andrés, Luis, los que quedan, que están jugando por ahí, pues sería un placer otra vez. Primero acabaré mi trayectoria y luego sí que es verdad que me pondré a sacarme el carnet de entrenador. Me lo sacaré y intentaré ser entrenador. Intentaré, digo, porque me veo, yo creo que tengo conocimientos, que he tenido buenos entrenadores, que puedo desarrollarme en ello, pero luego tienes que valer y tienes que saber transmitir y no es fácil, ¿no? Con 20 y pico jugadores, cada uno con su carácter, con sus problemas, con sus cosas y que te sigan en la idea y que transmitas bien y todo eso, pues lo intentaré y a ver, ojalá pueda ser que sí.